Hola, muy buenos días a todos. En este vídeo de hoy hablaremos de literatura, más en concreto del libro Ala de Cuervo, en español Ala de Cuervo, del autor Enric Larreola. Antes que nada, si volvamos al vídeo en catalán, si queréis el vídeo en catalán, tendréis el link en la descripción. Te animo el link a la descripción. En este vídeo hablaremos sobre este libro en español. Este libro lo encontré hace poco, que lo tenía guardado entre los libros pendientes de leer, y me trajo muchos recuerdos. Porque cuando era niño pequeño lo leí, y recuerdo que era mi libro favorito cuando era niño pequeño. Así que, tal y como podréis deducir, este libro está dirigido sobre todo a un público adolescente, a un público infantil. Así que, ¿y de qué va la historia? Básicamente, la historia nos narra las aventuras de un pirata en el siglo XVII. Este pirata se llama Jax Lagarden, que adopta el nombre de Ala de Cuervo. Y básicamente nos narra esas aventuras de piratería, y también narra esa aventura de amor. Hay que también hay una subtrama de amor aquí, en esta historia. ¿Cuál es mi opinión sobre este libro? Básicamente, sobre este libro, la opino que es un libro altamente recomendable para leer, sobre todo para los infantes de la casa, para los niños pequeños. En este momento no tengo hijos, pero si tuviera algún hijo, le daría este libro, para que se empezara a aficionar al mundo de la lectura. Es un libro fácil de leer, apenas se opera a las 150 páginas. En concreto, este libro que tengo yo, tiene 157 páginas, así que es cortito. Encuentro que se lee rápido. Y básicamente, ya para terminar el vídeo, es un libro altamente recomendable, sobre todo para los niños de la casa. Y bueno señores, aquí termina el vídeo. Os recomiendo este libro, sobre todo para los niños de la casa. Y aquí termina el vídeo. Y bueno, hasta la próxima.